Y llegamos a nuestra hora del tinto aquí en la revista y he invitado a dos super personajes a tomarnos este cafecito delicioso para charlar un rato sobre esta publicación. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario, nada más ni nada menos, que a cargo del señor Eduardo Arias y Carl Troller, ustedes los han visto y los han escuchado en muchísimas partes. Vamos a hablar de esa trayectoria. Señores, bienvenidos a la revista, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Ustedes amigos, desde hace ya 40 años, amigos del colegio, fundaron una banda, cuando eso digamos que no tenían idea que se iban a dedicar ni a la sátira política, ni al humor, ni a la televisión, ni a la radio, ¿no? En ese entonces eran simples muchachos, ¿cómo se conocieron en el colegio? ¿Qué fundaron esta banda? Pues nos conocimos desde tiempos, pues yo soy mayor que Carl, casi tres años, entonces yo iba más adelantado. Y lo conocía y sabía que Carl andaba por ahí, era muy amigo de Taroli, que era un amigo mío del curso, entonces a veces. Pero yo me tiré sexto, bueno, estamos hablando de la época en que había sexto de bachillerato, creo que se llama grado 11. Y al repetir sexto, en el colegio Carl subió, pues estaba ya en cuarto de bachillerato y en algún momento me pidieron que les explicara cómo se tocaba una canción de los Rolling Stones, Satisfaction. Entonces yo les dije, ah, no, son estos acordes, tatatá, y a la semana me llamaron, oiga, que si usted quiere tocar piano con nosotros. Entonces terminé involucrado en el grupo de Carl, de los de cuarto de bachillerato, que había una presentación de la jornada cultural como en diciembre, que era mitad de año escolar en el BESIA, que es calendario B. Y a partir de ahí, pues, hasta el sol de hoy, aquí estamos. Ahí trabajando en muchísimos proyectos. Entonces crearon la revista Chapinero, un programa exitosísimo también que se llamaba Sociedad. Bueno, cuéntanos un poquito de este trabajo mancomunado en el que unieron, digamos, esa pasión por lo que desarrollaron en el periodismo. Cuando yo entré a la Universidad de los Andes a estudiar arquitectura, Eduardo estaba en biología, e hicimos la revista Chapinero, que era como un pasquín de la universidad. Y que después decidimos, como después de dos años, que lo volviéramos como más una revista de la ciudad y como que tuviéramos que, pues, al fin y al cabo tenía el nombre de un barrio. Y decidimos hacer un poco más de parodias políticas, de meternos un poco más en lo que terminamos haciendo al final. Eso eran a principios de los años 80. Y después, prácticamente durante esa década, hicimos la revista Chapinero, incluso ya después de habernos graduado de la universidad. Y en el año 90, como cambios de década, fue que nos llamaron para hacer Sociedad con Jaime Garzón y con Eduardo y Rafael Chaparro. Claro, uno de los programas más exitosos que empezó con toda esta, digamos que, crítica política, con humor un poco. Y de eso se trata esta publicación, ¿no? Porque es que nuestro país da también, es caldo de cultivo para ustedes, ¿no? Para tener esta publicación. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Ahí quedamos un poco locos. ¿De qué se trata esto, Eduardo? Bueno, el libro es una idea que se le ocurrió a Carl, que era tomar frases de la historia de Colombia, frases célebres, pero también agregarle la publicidad también de la farándula y presentarlas en forma de test. Entonces, está una cada frase y hay como seis o siete opciones, bueno, unas menos, otras más de respuesta. Y la idea es hacer humor con esas opciones falsas y ahí está pues en toda la correcta, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea. Obviamente, como con el tema del humor hay que llegarle a la gente de hoy, pues muchas de las frases pueden ser de publicidad de los años 40, pero las opciones de respuesta son personajes o situaciones de ahora que la gente conozca, ¿no? Incluso las de Simón Bolívar, pues toca adaptárselas a respuestas falsas a personajes de hoy. Sí, o sea que está ideal como para aquellos amigos que se fueron a vivir a Europa, Estados Unidos desde hace mil años y regresan y lo podemos hacer un test. A ver qué tanto se acuerdan de Colombia, sí, claro. Exacto, por ejemplo, no sé, acabo de abrir la página, la 77, una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. ¿Quién lo dijo? El señor William Vinasco, la señora Gina Parodi asegurando que coleccionar gafas es una de ellas, James Rodríguez asegurando que modelar calzoncillos es una de ellas, Haider Villa asegurando que actuar es una de ellas, Daniel Zamperón Ospina asegurando que ser youtuber es una de ellas, o Enrique Peñalosa asegurando que inventar títulos académicos es una de ellas. Ahí está, ustedes tienen que chulear. O todas las anteriores, porque ahí está difícil saber. ¿Cuánto tiempo se demoraron ustedes en hacer todo este test y haciendo las preguntas, y uno a uno de las alternativas? Claro, pues, ¿como seis meses o más? Más de seis meses. Digamos, hay un proceso mientras llegamos a la conclusión de que se podía hacer el libro, echándole, digamos, cabeza a otros proyectos, y una vez que decidimos que eso era, empezamos a botar mucha corriente, y hasta que dijimos, bueno, yo creo que algo tenemos ahí, y otras empiezan a descartar cosas que no tienen como kilometraje. No le sale el chiste demasiado. Pero de pronto un añito, sí. Sí, por lo menos, sí. Pero el título es muy actual, con aquello de... Curiosamente. De capaz de decir el no, resultó siendo... Es que Julio César Turbay, a quien se le atribuye esa frase, era un gran visionario. Él fue el que dijo, bienvenidos al futuro. No se fue a Gabil. Ah, sí. Es el que la corrupción hay que reducirla en las justas proporciones, que sería buenísimo, ojalá se lograra eso, ya que no se puede acabar, por lo menos eso. Pero coincidió justamente con todo el proceso de paz, que a la final quedó ni sí, ni no, sino todo lo contrario. O sea, no era ni Santos, ni Uribe, sino Vargas Lleras. Es cierto. Ahí está, además, muy actual. Pero ustedes se pueden divertir muchísimo haciendo el test, haciéndoselo a sus amigos. Digamos que parece bastante divertido para una noche de esas que uno hace de tertulia. Claro, o en vacaciones, al lado de la piscina, en vacaciones, puede ser cierto. O si uno pierde, se tiene que tomar un traguito así, entonces, para afinar quien queda borracho. O de la botella. Podríamos crear innumerables. No, no la piscina, no la piscina. ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está? No, eso da para un segundo. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? La bolita es uno, la botella es otro. No, pero los de Caracol Cali de radio tenían, ¿dónde está la botella? ¿Dónde está ella? No, pero es que hay una canción de la botella. ¿Dónde está la botella? ¿Cómo era la botella? No, yo no sé. ¿Pásame la botella? Este test se puede aplicar en todas las reuniones sociales, festejos, foforros, etcétera, porque está bastante divertido para todos los amigos. ¿Cuál es salas de espera de aeropuerto? Salas de espera de aeropuerto, de la salida del odontólogo mientras lo atienden, etcétera, etcétera. Ahí está Eduardo Arias y Carl Troller, que cada uno han desarrollado proyectos independientes. A Carl lo escuchamos todos los días en los originales. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido ahí? Hace ya mucho tiempo estás al aire. Siete años. Siete años con Jaime Sánchez. Con Jaime Sánchez, sí. ¿Qué opinas de Jaime de la película Trompeteros de los originales? Que se llama los originales porque él ya había registrado el nombre. A propósito. Creo que vamos a hacer un joint venture. Con Karol era buenísimo. Pues entre sus carcajadas y las dejaron. Karol se ríe más, sí. Ahí lo escuchamos con todas sus ocurrencias. Se pasa divertidísimo con todos estos personajes. Y a Eduardo siempre lo hemos visto en la televisión pública, también en Señal Institucional. ¿Hace ya cuánto estás ligado al canal? También como Carl, como que el 2009 fue el año de las grandes cambios. Decisiones de las institucionalizaciones. No sé por qué todavía me pregunto, pero chévere que lo hayan hecho. Me llamaron a presentar el programa El Televidente. Todo lo que vemos. Y ya estoy desde 2009, mediados ahí, haciendo algo que jamás se me hubiera ocurrido que hubiera podido hacer yo con la tiesera hasta que me gasto de presentar la televisión. Pero bueno, cosas se ven. Lo he visto bailar salsa en televisión. Necesitamos presentadores así, diferentes propuestas. Y eso lo hace Señal Colombia. Señores, vamos a recomendar... Si no, todos podemos ser escalero. Todos tienen que... Lástima, porque tendría una carrera mucho más. Yo no sería el muro contra el muro, sino que ya sea contra el muro. Ya sea contra el muro. Ya para el entero. Uno no sabe qué proyectos pueden aparecer en el camino. Ustedes los pueden seguir también en sus redes sociales. El libro, ni sí ni no, sino todo lo contrario, también está en todas las librerías del país, me imagino. Señores, por favor, sus redes sociales y dónde pueden encontrar más detalles de esta publicación. Bueno, tenemos, nos pueden seguir en Facebook, Arias y Troller, y también en Twitter, Arias y Troller, creo que es como lo más fácil. También está en las cuentas de cada uno, la mía es arroba a Arias Villa y la de Carl, que es... Arroba a Carl Troller. Ahí se reciben todas las opiniones, hacer feedback, me imagino, también con los lectores. Claro, hashtag ni sí ni no. Hashtag ni sí ni no, usted va a ver qué opina. Y la de la editorial, que también a veces suben material del libro. ¿Cuál es? Ah, bueno, las de Grijalvo. Sí, Grijalvo. Ahí está también la editorial de esta publicación, que es, tiene la esencia de estos dos personajes, que tanto nos divierten, Eduardo y Carl. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, no, muchas gracias. Felicitaciones y éxitos con el libro. Muchísimas gracias.